Partido Revolucionario Institucional con respecto a las declaraciones que ha venido haciendo el gobernador del estado veracruzano, Miguel Ángel Yunes. Sergio tiene la información. El Partido Revolucionario Institucional está preparado para la embestida del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, porque lo conocemos, advirtió la senadora de la República y secretaria de Estados en oposición del CEN del PRI, Diva Mira Gastelum Bajo. En rueda de prensa, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, denunció que el gobierno de Veracruz está utilizando los programas federales para ganar la elección. No obstante, dijo que el PRI está apostando por la viveza de la ciudadanía y que no se dejen engañar. Indicó que el préstamo que acaba de solicitar al Congreso del Estado la administración de Yunes Linares es para operar el día de la elección, este 4 de junio. Lo que tenemos las pruebas, tenemos los chips, sabemos que están pidiendo el acta de nacimiento de la gente y una fotografía. ¿En programas sociales? ¿En qué programas? Estoy hablando primero de esta nueva característica que tiene el gobierno. El delito más fuerte, se configuran muchos delitos, pero especialmente este es un fraude electoral premeditado y perversamente planeado. Ante esta situación, la integrante del CEN del PRI señaló que están recabando una serie de pruebas que a través de la denuncia ciudadana tienen para presentarlas ante las instancias correspondientes. Asimismo, la legisladora hizo un llamado al gobierno de Veracruz para que saque las manos del proceso electoral. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. El punto crítico desde Veracruz para que saque las manos del proceso electoral.